¡Siente tu corazón esa melodía! ¡Solo! ¡Solito! ¡Eso! ¡Sí! ¡Arriba los solteritos! ¡Eso! ¡Ay, qué herida de Banca Belica! ¡Ay, Acucho! ¡Anda, Guaylas, Apuripan! ¡Para ti! ¿Dónde están los cerveceros? ¡Arriba los cerveceros! ¡Solo, solito, solo! ¡Ay, Chinito, Chinito! ¡Levamos! ¡Sí! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Solo! ¡Solo! ¡Y solo esta vida! ¡Solo! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Solo! 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 ¡Porque no hay amor sincero! ¡Hacias, Chinito! ¡Solo! 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 Corporación Dalía, ¡eh! ¡Sí, sí! Corporación Dalía Somos los conquistadores del Marú Y los raios del Reino Aquí se cruzan a tu chiquito, chiquito de la voz Dicen Una vuñecina, vuñecina, vuñecina Una vuñecina, vuñecina, vuñecina Una vuñecina, 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 vuñecina Cuándo la vuelta, cuándo la vuelta Cuándo la vuelta, cuándo la vuelta Cuándo la vuelta, cuándo la vuelta Así, así ¡Sí, sí, sí!